el inicio del partido primera pelota parada a favor del equipo local mal cálculo del portero se confía reyes larga la marca de tordoya y este que no puede conectar bien el balón se aproximaba de esta manera real potosí un equipo que le costó tener el balón un equipo que le costó salir de la presión alta que era sometido por él por la visita nuevamente a pelota parada de ricardo pedril que tiene una posibilidad muy grande realmente para poder convertir no lo pudo hacer con eso demasiado es el cabezazo garcía el sub 20 el surdito que tiene real potosí apareció a mediados del primer tiempo para meter un enganche hacia adentro sacarse la marca de aponte y meter un surdazo muy muy bueno que estuvo muy cerca de poder convertir en esta bogliotti se sorprende con la soledad que tenía achicó bien jiménez y se hizo del balón remate de media distancia aldo gallardo probando número 18 buen remate y mejor la reacción del portero paraguayo jiménez miltermann que tenía la pelota que la manejaba de un lado al otro pero que carecía de profundidad una de las pocas que tuvo a balón parado fue la de villaruel probando por encima del travesa nuevamente probaba el equipo de real potosí media distancia sin poder encontrar destino de red como si lo hizo el tonino milgar buena llegada de valería por derecha centro al área el despeje corto nadie en el rebote del equipo local atento el número 8 buen primer control y de volea un derechazo cruzado para poder lograr la apertura del marcador única variante del conjunto que llardo duran 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 y 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